antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos el capítulo número 9 de el anime de la miope recordemos capítulo anterior capítulo anterior es que este último capítulo sinceramente está siendo hiper rando para ver divertidos y ya está un momento más rando entre común entre mí y que yo sinceramente lo disfruto un chingo porque me da que comentar y me da simplemente que ver de estas cosas me gusta comentarlo porque aparece entretenido y hasta ahora no es la serie del año para nada pero está parece súper entretenido comentar lo demás ya empezamos en el capítulo entre ellos 1 y más 7 que buena canción de programas muy bueno y en su estilo muy lindo ojo excursión bueno como siempre como era atención a quien bueno este no es como una perversión peli negro y ya está es igual y tono y generalmente es igual es igual no es verdad por su bien ya lo ven como así o sea así lo ven aquí son muy evidentes pues es verdad no imaginas es una excursión o sea la atropellan se la comen cocodrilo 6 hombre bien remedio 3 para 3 el team hecho no habrá problema un plan dormir con lentes pues si no pero porque no hace siempre siempre pues si bueno tiene sentido pues todo en su casa también lo de perra ojo como como justo llega ok hiper serio ahora puede madre mía como la vende sí ya está todo ganamos como pues por personal no que más puede ser bien dicho ojo como 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 ah bueno cada vez se suelta más eh si cada vez se suelta más cada vez más fácil y llegará supongo el día de excursión a ver se va a ir a la mierda a ver vamos a ver qué pasa oh bueno pues lo guardo técnicamente no debería ocurrir nada malo pues si un poco ah que bonita y mira como se lo imagina ya cuidado que joder curivo es menos enfermo que llegó tarde te pasó técnicamente un tiendo de repuestos en la mochila así que no habría de problema era obvio que eso olvidará como pero no he repuesto que está bien los buses pues si ¿qué pasa? ah bien pero eso para comuna es una declaración lentes falsos lentes falsos no me jodas en serio no se puede ser tan bruta te lo juro joder joder chaval el otro el otro el otro ah vale ¿qué es esto? ¿es una un centro espacial o qué mierda hay que hacer reseñas encima que aburrido ¿no? los falsos sí está fingiendo sí está chévere oh 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 como pero bueno joder chaval lo mataron a comuna se vino sí sí se dio cuenta qué sad no está hiper deprimida la piba anímalas nada más como anímalas de alguna forma eso fue un poco xd la verdad me gusta hacerte útil ¿sabes? ¿o qué? lo hace para que no se preocupe también es para que no se preocupe pues simplemente ahora 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 está deprimido ¿no? más drama por pendejadas en este nivel se perdió no se perdió beón ¿y ahora? literalmente a comuna le valió verga le valió verga la mía podía haber sido yo que sé la habían atropillado la habían secuestrado lo que sea no eh aún confía en mí vamos aún tengo oportunidades le valió verga que podía haber sido yo que sé lo que sea hijo de perra aún está muy muy secoceada ¿sabes? no quiere que se causó problemas no quiere preocupar a los demás está demasiado no quiere molestar se entiende mucho ¿eh? parchita yo que muerda me quiere llorar resiste amigo Qué bonita Diago, cómo era Diago Oh, ¿en serio se lo está diciendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ha sido tan borroso, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? bueno no y en parte huevos que mostró aquí con una y un par de huevos ahí soltando diciendo no entero pero si soltó bastante diciendo ahí y realmente dado por qué porque si me fuera inteligente y fuera más inteligente se da cuenta que es una declaración y todo eso pero es que no y me gustó mucho que esta piba también sentirá llegar al punto en que realmente está está sintiendo mucho culpa porque es normal depende mucho depende de alguien sientes culpa de lo que sea de ser una modesta y demás y en este caso como era también se sentía como que para aliviarla o sea realmente dijo la verdad que la verdad que realmente él hizo esto porque simplemente quiso siempre quiso esta conexión así que no tenemos un momento está un poco deprimido todavía el ambiente es que es desde otro punto de vista es un poco cruel pero a ver bien como estamos avanzando estamos avanzando en serio con avanzamos en la relación bastante analízalo analízalo por favor mía pero el análisis más lento también hoy voy hoy la vuelve ciega pero con otra cosa no sé que cada rato lo comento pero cuántas veces van a poner esta misma secuencia del pibe corriendo por acá por la pasión es el artista esta secuencia más veces más ok ok ahora está viendo con su gente de contacto quiere evolucionar quiere evolucionar bien pero a la vez es un poco mal para comuna ¿sabes? porque siente que ya no va a ser muy muy de tu humildad no te forces tanto sigue dando tanto sigue dándole al coco eh como la piensa sigue dándole al coco eh bueno como 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 hay más personas que esos que son los protas ojo Jorge Sí La diferencia de comentario De contraste Se ha puesto Soso rojado Una cita doble Alzo El orín Orgía No, piensa lo mía Mía, mía Dale el coco Qué bueno Se sigue preocupando No, Komura No, Komura Date cuenta Me pudo Pero Pero Y esta escena Se está avanzando Estaba avanzando Estaba avanzando Pero Un capítulo También Este es un capítulo Fue avance Fue proceso Fue plante O sea En los capítulos Fue 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 Momento Muy bueno Como tal Este De que Mía Sentía Súper 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 Se da cuenta De que Es torpe Bastante Torpe Se da cuenta Que es tonta Mucha Posición Es que es muy lenta Y se sienta Muy Muy Ahí Como que Literalmente Sienta una carga Para los demás Y esto De ver Un momento Muy humano Y que se muestre Llorando Lo que sea No queriendo Ser ahí Y que intente Como alejarlo Y si no No Yo estoy Bien Estoy Tranquilo Tranquilo Estoy Bien Es como Que realmente No está bien Pero para Preocuparlo Menos Y como que Al final de cuentas Se da cuenta De que Sigue siendo Vas a ir Siendo una carga Porque Es así Simplemente Y como Explicándose Más Explicándose Y constantemente Admitiendo Más sentimientos Ahí Me tiene De ganas Que comuna Este capítulo Como en este capítulo Ha sido Un lanzado Total Y ha dejado De tener Miedos Y demás Panejadas Comunas Y aquí También En un momento De este Este momentazo De diferente Mía Acercándose Y como Diciendo Que sí Que sí Que van Y ahora Se nota Se nota Que por fin Estaba avanzando Este caso De relación Ya no estamos avanzando Un poco A poco Más Y ya Queda poco Queda poco Probablemente Para la declaración Me ha gustado Mucho Hace Un momento Muy sorprendente Es que no Espera Para nada Esos capítulos De Literalmente Este anime Tiene un capítulo Muy raro Y capítulos De avance Que no se Me sorprende Simplemente Son buenos Y hasta Le falta Al final Como era Está Literalmente Le falta Le falta Lo estoy disfrutando Mucho No sé Porque A lo mejor Es un anime Que es muy alejado De muchos Argumentos Y demás Y tiene Su toque Lindo Su toque Y momentos Divertidos Además Pero lo estoy Disfrutando Muchos Por además Hay momentos Interesantes Además Para mí Es un capítulo Sinceramente Nueva Otra vez Creo que Ya va Si 9.5 De nota Y nada La gente Queda esto En youtube Chao